¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy, Oráculo? Señoras y señores, Bola Acertijo con nosotros. Mil pesos por cada respuesta correcta. Bola Acertijo. Estamos listos para arrancar con usted, Nelson. Cinco letras. Tiempo. Chapa. Chapa, correcto. Para vos, Johanna, que no te gusta chapar. A nosotros los románticos, como Bebe, Barrilete y yo, nos gusta chapar. Por eso, digámosle, lo nuestro no puede ser, Johanna. Carlos. Su acertijo tiene siete letras, tiempo. Cabello. Cecilia. Roth, Milone y Lopasso. Así, es como decir Icardi, Messi y... Jorge, tu acertijo tiene cuatro letras, tiempo. Dama. Dama, Dama Juana y, por supuesto, Dama. Pero es un ajedrez eso. Claro, por eso le pusimos a la Dama Juana al lado, para motivarnos. Gustavo, tu acertijo tiene cinco letras, tiempo. No, ya está. No, ya está. Diana. Diana, correcto. Muy bien. Nora, tu acertijo tiene seis letras, tiempo. Tiempo. Qué foto la del medio. Océano. ¿Eh? Océano. Marina. Marinita calabró, la tortuga marina y la sal marina. Marina. Bueno, despistó, no pasa nada. Beboica aquí con Florencia para tratar de sumar tres mil pesos en esta primera vuelta. Tu acertijo tiene seis letras, tiempo. Planta. Planta, correcto, bien. Bien, 50% de efectividad, Bebe Sanzo. Tres mil pesos. Tres mil pesos. Vamos para la segunda vuelta de la bola a acertijo. Recuerden, el lunes, gran relanzamiento de Mejor de Noche por la pantalla en nueve. Por mucho tiempo más el lunes vamos a conocer todas las sorpresas, la apertura, las novedades. Todo nuevo. Todo, todo, todo. Todo. No se lo pierdan. Y ahora en un ratito nomás, el amigo Luisito Salinas presentando El Tren, su último trabajo discográfico con un par de temas de guitarra instrumental espectacular. Nelson, Sentime, cuatro letras, tiempo. Moto. Moto, correcto. La última está arriba. Carlos, seis letras, tiempo. Máxima. Fácil era, mirá. Dice máxima por todos lados y después está ella ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué va a ser? Tampoco te aflijas tanto. Es una pavada, son mil pesos. Ahora las recupera Jorge. Ocho letras, Jorge, mirá. Tiempo. Santiago. Santiago, correcto, claro que sí. Val del Moro y Segura. Muy bien. Ocho letras para vos, Gustavo, tiempo. Princesa. Sí, bebé, princesa. Nora. Cinco letras, tiempo. Reina. Reina. Reina, sí. La reina de la carta, la reina y la reina del pop. Muy bien. Florencia va a cerrar usted. Tenemos siete mil, pueden ser ocho mil. Dios la acompañe. Siete letras, tiempo. Carrito. No. Acu, ravioli. Acu, pusher. Es. Es país. Carrosa. Claro. Esperando la carroza y las carrozas. No sé ni cómo que te lo hartes. Pero, te, te.